¡Suscríbete al canal! De penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que en corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos de mí tan triste, vení volar, sentí el loco berretil que tengo para vos. Y yo loco, 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 como una acróbata de gente saltada sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, superesport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De bien te nos aplaudan. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Créreme así piantao, piantao, piantao. Abriste los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Viva, 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 locos. Locos, locos. Toi, locos. Viva, locos. Locos, locos. ¡Gracias!